En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que hace nueva todas las cosas en Cristo resucitado esté con ustedes Del Evangelio según San Juan El que viene de lo alto está por encima de todos El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra El que vino del cielo está por encima de todo Él da testimonio de lo que ha visto y oído Pero nadie recibe su testimonio El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz El que Dios envió dice las palabras de Dios Porque Dios le da al Espíritu sin medida El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos El que cree en el Hijo tiene vida eterna El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios pesa sobre él Nosotros que somos carne Que hemos nacido en esta tierra Con Cristo estamos llamados a no pertenecer a la tierra Sin duda que estamos de paso en esta tierra Y eso no significa que no nos comprometamos En la construcción anticipada del Reino de Dios en esta tierra Pero en realidad queremos hablar no solo de la tierra Sino prepararnos para el encuentro definitivo con Cristo en Dios El que vino del cielo y está por encima de todo Nos impulsa entonces a no quedarnos atrapados completamente En la carnalidad de la tierra Sino alzar la vista a lo alto Donde Cristo ya está escondido con Dios Por eso creemos en Cristo Porque Él nos ofrece la vida eterna Y ha puesto todo en nuestras manos Para que también como peregrinos en la tierra Sean más bien un día ciudadanos del cielo Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que el Dios que nos mira con amor Desde lo alto Les bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!